...opera de distintas formas en Lima. A continuación veremos cómo mafias organizadas se apoderan, se apoderan de viviendas y también de terrenos en el distrito de La Molina. Esa es la dueña del terreno, pey. ¿No vas a disparar a la doña? ¿Vas a disparar a la doña? ¡Oye, oye, oye, compadre! ¡Oye, compadre, compadre, es un plan! Así operarían las mafias dedicadas al tráfico de terrenos en la urbanización Los Huertos de La Molina. Esa es la dueña del terreno, pey. ¿No vas a disparar a la doña? ¿Vas a disparar a la doña? Actúan armados y en grupo. Han sembrado el terror entre los vecinos. Invadieron mi terreno también, quisieron invadir una parte de mi terreno porque yo vivo ahí, siempre he vivido con mis niños, vinieron, me agredieron, estuve de emergencia. Estamos súper preocupados por eso, estos tipos invaden terrenos y si ellos pueden conseguir uno, van a tratar de invadir otro terreno. El último ataque registrado ha ido contra el terreno de María Rosario Villar, quien se encuentra trabajando en el extranjero para obtener dinero necesario para culminar la construcción de su vivienda. Esta de acá es su vivienda, ¿no? Sí, esa es mi vivienda. Esa es mi vivienda, la compré en el 2005. Pero la madrugada del pasado martes, un grupo de hombres armados, con el mismo modus operandi, sacaron violentamente a su vigilante y tomaron su terreno. Sí, lo han sacado a pistola, le dijeron que si se resistía lo iban a avaliar. Es increíble que siendo una propiedad privada, que tenga paredes, que tenga portón, que tenga casa, se hayan metido estas personas, que realmente es un robo. Vilma Gallegos, presidenta de la Asociación de Propietarios de Huertos de la Molina, pide a la Municipalidad de Lima hacerse cargo de este problema, pues habrían sido ellos los que adjudicaron los terrenos a los asociados. Esperamos que la Municipalidad, por favor, les pido a las personas de la Municipalidad, al alcalde personalmente, que tome cartas en el asunto, que cumpla con la responsabilidad de solucionar este problema. Según los vecinos de la urbanización Los Huertos de la Molina, quien estaría detrás de estas invasiones es el señor Roberto John Eizaguirre. El RENIEC figura que aquí es su domicilio y vamos a ver si se encuentra para conocer su descargo. No obtuvimos respuesta, sin embargo, Roberto John Eizaguirre no sería un desconocido para la policía. Una sentencia por delito contra el patrimonio y usurpación agravada por invasión lo mantuvo en prisión por dos años. Y al intentar obtener la versión de la Municipalidad de Lima, aseguraron no tener conocimiento del tema, pues señalaron el problema data de muchas décadas atrás. ¡Gracias!